El problema con el cambio climático es que estamos rompiendo todos los récords. Hemos entrado a una fase de la crisis climática donde todo se está juntando. Hace algunos días la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos confirmó la presencia del fenómeno del niño en nuestra región. Según los especialistas, este evento será diferente porque modificará los patrones atmosféricos a nivel mundial. Efectivamente ya hay un cambio en el patrón y se espera que en los próximos meses se intensifique generando un fenómeno de la niña, incluyendo temperaturas por debajo de menos 3 grados el nivel normal de la temperatura del mar para la región de América Latina, América del Sur. Hemos entrado a una situación donde hay un salto en la crisis climática. Ellos lo han definido territorio inexplorado, territorio desconocido. Los sistemas de medición ya no son suficientes para entender lo que está pasando. Los efectos se sentirán con mayor intensidad en este evento, que cambiará totalmente los patrones climáticos a tal punto que será prácticamente imposible predecir el comportamiento del clima. El problema está en el cambio de los flujos de agua caliente con los flujos fríos, lo cual está generando que, por ejemplo, los comportamientos de niño y niña sean un poco atípicos. Desde las aguas calientes que se generan en la línea del Ecuador, cuando suben hacia el polo norte o hacia el polo sur, tardan más tiempo en enfriarse. Esto está generando todo el desfase básicamente de lluvias y sequías. Se están acelerando los problemas de sequías, se juntan con los de inundaciones, se juntan con las heladas, muy rápidamente aparecen las olas de calor, y todo esto está descompaginando totalmente el clima. En Bolivia se estima que el fenómeno de la niña llegue a inicios del segundo semestre, ocasionando fuertes sequías que afectarán a varias regiones. Uno de los sectores que sentirá con mayor intensidad los impactos es la agricultura. En temas de sistemas productivos, el sector agropecuario va a ser principalmente afectado. ¿Por qué? Porque la predictibilidad de presencia de lluvias o fenómenos de sequía se hace cada vez más inestable. O sea, es más difícil para el CENAMI o los centros meteorológicos en general pronosticar exactamente si el niño te va a traer más lluvias o te va a traer más sequía, o si la niña va a ser más seca o va a ser más húmeda. Problemas de producción de alimentos en todo el mundo, problemas de provisión de agua por las sequías, por las inundaciones, problemas en el transporte, en la comercialización de estos alimentos básicos, fundamentales para la vida, problemas en la generación de energía. Ante el grado de complejidad de este evento, los especialistas plantean la necesidad de realizar mayor investigación e implementar mecanismos y tecnología que permita hacerle frente a los posibles desastres naturales. Por lo tanto, va a ser más difícil, vamos a requerir de mayor investigación científica y vamos a tener que ser más flexibles en el tema de infraestructura, en el tema de producción agropecuaria, que es altamente dependiente, y pensar en sistemas de seguros. Esto está mostrando el impacto que va a tener a múltiples niveles este incremento de la temperatura, esta nueva etapa de territorio inexplorado que hay en el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias!